Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Las Fuerzas Armadas de Ocudador detienen a 329 personas en la ola de violencia. Tras el despliegue del ejército para restablecer el orden en el país sudamericano, los reclusos mantienen secuestrados a más de 130 guardias y personal de prisiones. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto de sus argumentos frente a esta información y recuerde compartir a través de las redes sociales. Este miércoles, las Fuerzas Armadas ecuatorianas informaron a los medios de comunicación de la detención de 329 personas y del deceso de otros cinco en el marco de las operaciones de seguridad. Los reclusos de Ecuador mantienen secuestrados a más de 130 guardias y personal de prisiones en al menos cinco centros penitenciarios. El martes 9 de enero, hombres armados tomaron el control de un canal de televisión en directo y se produjeron estallidos en todo el país en una dramática oleada de nueva violencia esta semana. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y a dejar un comentario en este video. A continuación vamos con más noticias importantes para usted. Le invitamos a quedarse hasta el final de este video. Gracias por estar acá. Gracias. 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 Imagínense. Así también tengo otros que tienen secuestrados a 30 personas y quieren acogerse al Tratado de Ginebra. Hay que tratar a los terroristas como terroristas y nosotros actuaremos con firmeza. ¿Pero le dice que se entregue? Si se quiere entregar nadie le está impidiendo. Que se entregue si quiere. No se va entonces a negociar con ningún terrorista ni ningún delincuente en este país, presidente. No. Este país ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales. Las condiciones las ponen la gente de bien. Las condiciones las pone la familia ecuatoriana. Las pone el gobierno. Las pone el Estado. No las ponen los criminales. No. Este país ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales. Las condiciones las ponen la gente de bien. Las condiciones las pone la familia ecuatoriana. Las pone el gobierno. Las pone el Estado. No las ponen los criminales. Por primera vez en la historia reciente del país, las autoridades y el primer mandatario hablan frontalmente de guerra contra el crimen organizado y ponen nombre y apellido al terrorismo. Nos acompaña a esa hora el presidente del Ecuador, Daniel Novoa. Presidente, es un gusto tenerlo acá. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias. Presidente, han sido momentos muy duros, muy difíciles, y los ecuatorianos estamos a la expectativa, viendo lo que sucede porque amamos a este país. Después del día martes que los ecuatorianos pues vimos en vivo a uno de los principales canales de televisión que además está incautado por el Estado, sometido por terroristas, usted ha señalado que no va a dejar que el miedo le gane al país. Presidente, yo le pregunto, ¿no cree usted que el miedo ya se ha apoderado de los ciudadanos de este país? Yo no creo que se ha apoderado. Creo que el miedo afecta, el miedo nos tiene a todos en un estado de alerta, pero asimismo ese miedo es el que crea la valentía, es el que crea también la resiliencia. Nosotros le hemos declarado una guerra frontal al terrorismo y no vamos a parar hasta lograr solucionar todos los problemas de seguridad en todas las zonas del Ecuador. En este momento seguimos activamente en operativos en cada una de las provincias y seguimos capturando también a terroristas, terroristas también que se autodenominan y que estaban por varios momentos pues hasta orgullosos de ser parte de ahora, pues están recibiendo lo que merecen. Nosotros debemos establecer el orden de nuevo y asimismo volver a tener esa paz como ciudadanía para poder progresar también económicamente. Presidente, entiendo que usted ha presentado ya los diseños de los nuevos centros de reclusión que se construirán en el país, pero por otro lado, mientras tanto, tenemos decenas de guías penitenciarios que están retenidos por los reos en las cárceles del Ecuador. Acabo de hablar con el abogado de la asociación de guías penitenciarios. Dice que no han recibido ninguna información del estado de los guías que están retenidos. Los guías siguen retenidos en algunas cárceles. Estamos organizando diferentes operativos para traer a salvo a todas esas personas que eran funcionarios también del estado, eran funcionarios del SNAI. Es una situación muy difícil, es una situación también en la cual estamos destruyendo cadenas y redes de corrupción en el cual ex funcionarios públicos, en el cual miembros de la función judicial, miembros hasta algunos ex miembros de la Policía Nacional han estado involucrados. Como estamos atacando frontalmente es que vemos ese tipo de reacciones. Hoy en día estamos haciendo una limpieza, tuvimos que tocar fondo y hacer una limpieza total de las instituciones y vamos a retomar el control de las cárceles. Debemos, hoy en día también hay tres mil personas más o menos de exceso o de hacinamiento en las cárceles. Por eso estamos sacando a mil quinientos colombianos y también necesitamos construir cárceles de máxima seguridad y de super máxima seguridad, el cual ese excedente ya estaría distribuido y asimismo tendríamos, como el mismo Plan Fénix lo decía desde hace cinco meses, cinco o seis meses, es que debe existir segmentación adecuada de las cárceles, debe de existir también militarización de fronteras y de puertos y de las rutas específicas de exportación, las rutas claves. También deberíamos de tener el apoyo, lo cual lo estamos haciendo ahora, la protección de los bienes del Estado y los sectores estratégicos por parte de los militares. Ejemplo, zonas de minería y zonas que hoy en día están copadas por la minería ilegal. Pero, presidente, el gobierno de Colombia ya ha dicho que no va a recibir a esos más de mil quinientos reos que están en las cárceles de nuestro país tras su anuncio de que ellos serán extraditados o regresados a sus países de origen. Dicen que no tienen la capacidad y que su ley no les permite porque tienen que analizar caso por caso. ¿Qué va a pasar? ¿Los va a dejar en la frontera? Debemos de dejarlos en la frontera y si hay acuerdos internacionales que lo soportan y debemos de tomar una decisión urgente. Esa es parte de las decisiones urgentes que tenemos que tomar. Ya hemos estado en conversaciones por varias semanas. Nos ampara nuestra ley y también acuerdos internacionales. Ahora, presidente, por primera vez, pues parece que hay una unificación, una gobernabilidad, como le llaman algunos políticos. Votaciones históricas se han logrado aprobando pues algunas leyes. La ley no más apagones, por ejemplo, que le da pues la ratificación del apoyo también a las fuerzas del orden público por parte de la asamblea, si es otro caso. Y usted ha felicitado a la asamblea nacional por este apoyo y unidad. Pero una pregunta que leía mucho en redes es ¿por qué entonces no continuar y aceptar el apoyo y en vez de seguir separándonos? Muchos creen que su declaración de decirles no gracias a Jan Topic y también a María Paula Romo cuando deciden apoyarlo no es abrirse a esa unidad. Lo contrario. Dije que si es que desean apoyar, que apoyen. Que si desean dar un apoyo a la nación, que apoyen también con las bancadas en las cuales ellos forman parte. Pero que siendo el presidente de la república yo y estando las fuerzas armadas en el control táctico y en la organización de los operativos de seguridad que quieran venir a imponer o a contarnos qué es lo que hay que hacer y cómo ellos lo pueden liderar, creo que está totalmente fuera de foco eso. El apoyo, nosotros recibimos el apoyo de cualquier persona que lo quiera dar, pero de verdad. Pero el apoyo que ciertas personas quieren dar es ellos reemplazar las funciones que hoy en día ocupa el presidente de la república y las fuerzas armadas y ellos ser los que supuestamente resuelven, a pesar que el electorado y el pueblo ecuatoriano eligió a otro. También estamos trabajando con más de 38 naciones que van a dar asistencia internacional y hemos aceptado el apoyo de Argentina, hemos aceptado el apoyo de los Estados Unidos. En este momento no es un momento de dar por ego o por vanidad decir que no, vamos a proteger nuestra soberanía, no vengan militares acá, necesitamos apoyo militar en fuerza de personas, de soldados, asimismo como asistencia en inteligencia, asimismo como artillería y equipamiento. Este apoyo legislativo es inédito, sobre todo considerando que en los últimos gobiernos pues la asamblea significaba un poder opositor al ejecutivo. Y ahora que se ha logrado esta unidad, presidente, ¿qué proyectos se construirán en conjunto por la seguridad del país? Bueno, les he pedido que nos ayuden y que nos apoyen en nuestra lucha contra el terrorismo. Debemos de tomar medidas duras, económicas y debemos de estar alineados porque una guerra cuesta y cuesta dinero. Entonces debemos de tomar acciones y medidas importantes en conjunto con el legislativo, para poder sacar adelante también el financiamiento para este tipo, para esta lucha contra el terrorismo. También presentaremos un proyecto de ley de contratación pública, que hoy en día hay muchas trabas y es muy ineficiente y lento. También reformaremos la ley de turismo para poder, una vez resueltos los problemas de seguridad, tener un marco legal para la inversión en turismo y para el turismo comunitario que pueda atraer inversión extranjera, que pueda darle la oportunidad también a jóvenes de trabajar. Entonces son todos partes de los proyectos de ley urgente que teníamos desde el inicio, inclusive eran las promesas de campaña. Y también hemos cooperado con varias bancadas que han hecho propuestas de preguntas para la consulta y referéndum y las hemos aceptado. Ahorita tenemos que ponernos la camiseta del Ecuador y si es que sale una buena idea de otra persona, ok, perfecto. Ingresamos esa pregunta de parte de otro grupo político. Estamos abiertos a trabajar en conjunto, pero eso sí, el presidente de la república soy yo. Presidente, me gustaría volver al tema de lo que vivimos en estos días los ecuatorianos, momentos muy dolorosos. Y usted se refirió en una entrevista que hay que investigar a Teleamazonas por engancharse a la señal de TC Televisión. Yo me pregunto como periodista, ¿no es deber de nosotros los periodistas informar, transmitir lo que está pasando a la ciudadanía? ¿No deberían ser investigados los motivos del atentado y no Teleamazonas? A ver, vamos, empecemos desde el inicio de cómo se originó esto. Empezó con cuestionamiento de que por qué se había quedado la señal abierta en una entrevista de una radio. Yo dije que en un momento de pánico de la gente de TC Televisión se había quedado la señal abierta y estaban controlando también en parte eso los terroristas. Lo que también hay que tener mucho cuidado, una cosa es informar, otra cosa también es terminar indirectamente o a veces no voluntariamente asistiendo al propósito de los mismos criminales. ¿Qué querían estos terroristas? Querían generar miedo en la ciudadanía, querían desafiar al Estado. Estaban buscando notoriedad y conectarse en medio de un operativo policial. Y fue por conexión por YouTube, no es que había un periodista ahí físicamente. No me pareció lo correcto y no me pareció lo correcto tampoco para la seguridad del personal de TC Televisión ahí. Pero ¿y por qué no se cortó la señal de TC si la idea era justamente lo que usted dice? No espectaculizar con el pánico de lo que estaba viviendo la gente en TC Televisión. Nosotros en ese momento le dimos la responsabilidad a la Policía Nacional. Ellos tenían sus razones para mantenerla abierta un tiempo y después la cortaron. Pero como le vuelvo a explicar, una cosa es informar. Nosotros estamos totalmente a favor de la libertad de prensa y que los periodistas hagan esa labor valiente de informar a la ciudadanía la realidad de las cosas. Pero tratar de aprovecharse de una situación que puede generar más miedo y más terror en la ciudadanía no es la mejor opción. Entonces va a proceder con la investigación a Teleamazonas para ver qué fue lo que pasó realmente. Y voy a preguntar qué es lo que pasó. Eso tenemos que averiguar internamente acá. No es que lo voy a meter el preso para hablar en términos claros. Eso no lo voy a hacer. Pero quiero investigar qué es lo que pasó. Presidente, ¿cuál es su resumen de estos días? ¿Cómo ve la acción policial? ¿Cómo ve la reacción de la ciudadanía a su decisión de este estado de excepción y la extensión que significó darle más amplitud al trabajo de las fuerzas del orden en el país? Me siento totalmente orgulloso de la población ecuatoriana. Hay un sentimiento de unidad. Hay un sentimiento de nacionalismo. Hay un sentimiento también de hartazgo hacia los malos y hacia la delincuencia, hacia el terror. Hemos visto imágenes y acciones de gente que ayudan llevando alimentos para las fuerzas armadas, para la policía. Asisten en lo que puedan, se ponen a las órdenes. Eso de ahí no había pasado en este país desde la época de Durán-Ballén. Y para mí es algo emocionante en el buen sentido ver que hay este sentimiento de unidad, ver a los ecuatorianos juntos y ver que todos entienden que el enemigo es el terrorismo. El enemigo no es alguien de otro partido político específicamente o pues alguien que piense diferente, sino el enemigo es el terror, el enemigo es la falta de atención, el enemigo es la falta de progreso. ¿El presidente Daniel Novoa no va a bajar las armas ante el terrorismo? No, nunca. Eso de ahí no lo voy a hacer. El país no lo quiere tampoco y debemos de luchar hasta el final. Presidente, en redes sociales, y me están preguntando por las redes, justamente han circulado videos de guías penitenciarios asesinados. En el video se ve claramente que les disparan. ¿Esos videos son reales o no? No sé de qué video específico me lo está mencionando, pero tenemos material que está siendo investigado. Algunos son reales, otros son modificados. Pero tenemos que depurar toda la información. Las Fuerzas Armadas ayer en rueda de prensa dijeron que no había ningún guía asesinado. ¿Hasta el momento podemos ratificarlo? Ese es el informe que tengo yo de las Fuerzas Armadas, sí. Presidente, me gustaría saber cuál es su mensaje después de lo que hemos vivido para los ecuatorianos. Primero, un gran saludo y un fuerte abrazo para todas las familias que hoy en día están viviendo momentos duros, están viviendo momentos difíciles, que su forma de vida está siendo amenazada. Mi solidaridad con todo el pueblo. Aquí debemos de juntarnos, debemos de trabajar juntos, como una sola nación, como un solo puño, y vencer el terrorismo y ganar esta guerra. Presidente, le agradezco muchísimo por acompañarnos. Creo que tenemos una pregunta que nos acaba de llegar de redacción sobre algún tema. Dice, Fabricio Colón Pico, quien se fugó días atrás de la cárcel de Río Bamba, manda un mensaje al gobierno donde accede a entregarse, pero si le dan las garantías que no va a pasarle nada. Este es un video y sale Colón Pico, lo acaban de subir a las redes sociales, presidente, y sale Colón Pico hablando en este momento. Imagínense, así también tengo otros que tienen secuestrados a 30 personas y quieren acogerse al Tratado de Ginebra. Hay que tratar a los terroristas como terroristas, y nosotros actuaremos con firmeza. ¿Pero le dice que se entregue? Si se quiere entregar, nadie le está impidiendo. Que se entregue si quiere. ¿No se va entonces a negociar con ningún terrorista ni ningún delincuente en este país, presidente? No, este país ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales, condiciones las ponen la gente de bien, condiciones las pone la familia ecuatoriana, las pone el gobierno, las pone el Estado, no las ponen los criminales. Presidente, le agradezco, sé que está muy ocupado y gracias por habernos dado estos minutos, le agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Isabel. Buena tarde. Una buena tarde, presidente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.